Pues aquí tenemos esta pregunta de nuestro amigo Geraldo Delgado Aquí nos dice, tengo 200 millones, ¿cuánto sería si llegara a un centavo más o menos el precio? Así que vamos a checarlo ahora Bueno, y ayudando a nuestro amigo, pues así vamos a ver ahorita cuál sería ese precio Pero sí, bien facilito de calcularlo Solamente multiplica todo lo que tú tengas en tus monedas Por ejemplo, si tienes 100 millones, 150, 200 millones Multiplícalo por el precio que tú quieres que llegue a la moneda Y ahí te dará un valor del precio que sería la moneda si llegara a ese precio Pero ahorita nos encontramos con 4 ceros, con 2, 4, 4, 6 Que estamos ahorita en rojo, pero no con mucho por ciento hacia abajo Apenas un 0.9% Todavía nos mantenemos con 2, 4, 4, 6 Que fue una mínima de 2, 4, 3, 5 Y una máxima que ha tenido que fue de 2, 5, 7, 1 Como tú puedes ver aquí los precios Pues ya viendo aquí las gráficas en las últimas 24 horas Pues aquí estamos viendo la subida que tuvo Que estaba desde abajo del 2, 4, 9 Y llegó hasta el 2, pasando el 2, 5, 6 Y se mantuvo en verde, pero luego estuvo bajando de nuevo Y ahorita pues estamos en rojo amigos Pero todavía hay que seguir acumulando cuando tú puedas Si sigues deteniendo las monedas para acumular un monto de moneda que tú quieres llegar Hazlo cuando tú puedas, poco a poquito puedes llegar a esa meta Si tú quieres holder a largo plazo, excelente Los que no quieren holder a largo plazo, pues entonces métanle más Para acumular más monedas, así no tienen que esperar muchísimo tiempo Para que el valor sea más grande Hoy día 100 dólares te daría solamente la cantidad de 4 millones de monedas Que todavía son bien buenas para seguir acumulando Y también tenerlo en tu portafolio Mientras más monedas tengas, más será el valor Cada vez que esté cambiando de porcentaje Y también esté subiendo la moneda Pero de esos 200 millones ¿Cuánto sería cuando llegara a un centavo? Pues bien facilito Muchos de los amigos pues también respondieron a esa respuesta Sí, sí, uno de ellos dieron la respuesta correcta Y ahorita la vamos a ver rapidito Aquí está amigos Si tú tienes 200 millones pues lógico Cuando llegara a un centavo pues ya ese valor serían ya 2 millones de dólares amigos Pero tendrías, pero estás dispuesto a esperar hasta que llegue a ese precio Bueno, pues eso solamente tú lo tienes que decidir ¿Cuánto tiempo se va a tomar? Pues no sabemos cuánto tiempo se tomará hasta que llegara a ese precio Sea lo que sea amigos Si tú estás deteniendo a largo plazo No importa el tiempo que se tome Si tú quieres llegar a ese precio Si tú quieres esperar y detener a ese precio Adelante, haz lo que tú tengas que hacer con tus inversiones Pero 200 millones claro que sí serían ya 2 millones de dólares Y si tienes más de 200 millones pues entonces serían mucho más Dependiendo del precio que tú vayas a esperar Solamente es cuestión de holdear amigos Pues así está el precio amigos este fin de semana Y nos vemos hasta el próximo video como siempre aquí Pico Crabeo See you soon guys ¡Suscríbete!